bueno vamos a ver qué es lo que se puede sacar en concreto después de todo el desarrollo que se ha hecho para obtener el circuito equivalente cuáles son los datos valiosos que se pueden sacar de ese circuito equivalente primero que nada sacamos una relación de transformación que es compleja llamamos UCA diéresis y que relaciona la corriente rotórica I2 con una corriente I2 más que le vamos a llamar una corriente referida que está vinculada entonces por esa relación de transformación ya eso ya lo hemos visto en el final del capítulo anterior y hemos visto que lo que pasaba que en máquina chica si era muy exacto el cálculo ese número era un número complejo pero que en máquina más o menos importante medianas y grandes ya podíamos decir que R1 era mucho menor que X1 y que esa relación era un número real de todos modos esa esa relación entre I2 e I2 más es muy muy importante y la vamos a usar un montón de veces de aquí en adelante y el módulo del valor de I2 también es importante y hay que tenerlo presente bien pero desde el punto de vista analítico no es que sea algo complicado veamos entonces cuál sería la potencia que la máquina toma desde el estator entonces tenemos una potencia eléctrica que va a tomar la máquina que va a ser una potencia batada que va a ser la definición clásica de potencia verdad un por y conjugado y bueno como estamos hablando de la parte hablando de potencia de potencia activa potencia batada vamos a poner la parte real y tres veces porque lo que representamos en el circuito equivalente es una fase únicamente entonces multiplicamos tres vamos a tener que la potencia tomada es 3 1 por I1B sin tener en cuenta las pérdidas del hierro que quede claro que no se tiene en cuenta la pérdida de hierro bueno y después tenemos esa fuente de tensión que habíamos hablado el delta D1 que representaba un giro de 2 de un ángulo 2 alfa 0 y a partir de ahí hacia el lado de la carga tenemos también una potencia eléctrica que va a ser también lo mismo que arriba nada más que ahora la tensión es 1 este girado en ese ángulo 2 alfa 0 o sea 1 con el ángulo 2 alfa 0 y multiplicamos por la corriente que circula en esa parte que es I2 más conjugado también y también de nuevo la parte real y multiplicado por 3 para sacar la potencia trifásica activa bien eso lo podemos poner como este del I cuadrado por R básicamente verdad entonces la parte resistiva que hay en ese circuito es R1 más R2 más sobre S y la corriente que circula es I2 más igual al cuadrado para sacar la potencia activa entonces eso lo desdoblamos el R2 sobre S en 2 sumando lo descomponemos en una R2 más y una R2 más por 1 menos S sobre S para qué para poder agrupar de modo que aparece abajo la expresión la potencia entonces eléctrica que tenemos desde la fuente 1 con 2 alfa 0 hacia la derecha o sea que está consumiendo el circuito de carga va a ser una potencia fíjense bien lo que estamos diciendo hay una potencia pv1 que tiene que ver con el estator o sea que se lo está viendo al estator en el lado de 1 2 alfa 0 hacia la derecha se lo vea igual al estator porque ahí anda R1 dando vuelta fíjense tenemos otra pv2 que tiene que ver con R2 más y una un tercer sumando que es la potencia mecánica que tiene que ver con esa resistencia auxiliar que podemos decir que va a ser R2 más por 1 menos S sobre S entonces esos son los tres elementos que están absorbiendo potencia digamos desde 1 2 alfa 0 hacia la derecha bueno como habíamos visto en la placa anterior aquí tenemos entonces una potencia batada 2 fíjense que el producto de I2 más cuadrado por R2 más que son magnitudes referidas es lo mismo teniendo en cuenta a qué vale I2 más y qué vale R2 más es lo mismo que poner I2 cuadrado por R2 o sea valores referidos o valores propios la potencia batada pv2 sería la potencia batada o disipada en el circuito rotórico que tiene que ver con las pérdidas en el cobre del rotor lo mismo pasa con la potencia mecánica también tenemos una expresión que tiene que ver con valores propios y referidos y que tiene que ver con esa resistencia R2 por 1 menos S sobre S que es una resistencia que representa a la carga o sea la potencia que consume la carga en vatios bien este de ese modo podemos hacer un análisis ahora de la potencia que cruza el entrehierro si nosotros ya hemos pensado que tenemos una potencia va a cruzar el entrehierro sería otro elemento importante que que podemos concluir del del estudio del circuito equivalente veamos a ver cuál sería la potencia que está cruzando el entrehierro de la máquina podemos pensar que es si ya conocemos pv2 entonces podemos decir que la suma de pv2 más p mecánica eso es p delta entonces podemos ir viendo ya el diagrama de potencia de sanqui ese que está abajo a la derecha donde veamos que tenemos que la potencia mecánica más la potencia batada 2 es lo que me da la potencia que cruza el entrehierro el p delta bueno está claro ahí las expresiones analíticas se suman esas dos y me queda 3 y cuadrado por R2 sobre S habiendo sacado la conclusión que teníamos ya que este como 3 y 2 cuadrado por R2 es la potencia pv2 entonces podemos decir que pv delta es pv2 sobre S eso me permite poner que este puesto que p delta es pv2 más p mecánica entonces pongo p delta es p mecánica más S por p delta del modo que puedo poner que p mecánica es p delta por 1 menos S fíjense eso que quiere decir que si S igual a 1 que quiere decir S igual a 1 quiere decir el arranque entonces la potencia mecánica es 0 lo cual es bastante razonable porque cuando si yo tengo el rotor inmóvil no puedo decir que haya una transferencia de potencia mecánica no hay potencia mecánica si está quieto en el momento del arranque cuando S igual a 1 no hay potencia mecánica es 0 y si yo me imagino que estoy en sincronismo con S igual a 1 entonces voy a poner que la potencia mecánica va a ser igual a la potencia p delta es decir que quiere decir eso que pv2 se haría 0 y para que pv2 se haga 0 lo único que puede pasar es que I2 sea 0 es decir eso es en sincronismo no hay tensiones inducidas en el rotor y obviamente no hay corriente I2 por el rotor entonces tendríamos que la potencia mecánica y la potencia del entrehierro son las mismas entonces es interesante ese concepto de p delta de la potencia que cruza el entrehierro y después tenemos viéndolo a la potencia que ha tomado la máquina en el principio era p eléctrico y podemos decirnos que lo que está faltando es la pv1 o sea la pv1 es la potencia que toma la máquina menos la que cruza el entrehierro esa es pv1 y esa la habíamos sacado también en la placa anterior la vimos que era 3 I2 más al cuadrado por R1 acá tenemos que I2 más es ya lo habíamos visto también I1 menos I1 es 0 en definitiva lo que tenemos es la disipación en el circuito rotórico pero fíjense bien que I1 menos I1 es 0 es una corriente que tiene que ver con la carga no tiene que ver con la corriente de vacío o sea a la corriente I1 igual que en el trafo yo tengo un vacío I1 0 y en carga tengo una I1 bueno esa diferencia entre I1 y I1 0 es lo que le llamamos I2 más y esa es la que me está provocando una disipación rotórica que sería la disipación en la resistencia rotórica o sea la resistencia del primario pero sin tener en cuenta la corriente I1 0 o sea sin las pérdidas en el hierro bueno habiendo hablado de potencia ya podemos hablar de momentos también teniendo en cuenta que la relación que existe es la velocidad angular entonces en este momento en general vamos a decir que la velocidad ACWR o sea esa omega R va a ser la velocidad del rotor y esa velocidad está vinculada con la del sincronismo y con la velocidad de con el resbalamiento bueno y el número de pares de polo de tal modo que el momento va a ser en general la potencia mecánica sobre la velocidad del rotor que sea la velocidad de 1 menos S por f' y la potencia mecánica acabamos de ver que está vinculada con la P delta a través de 1 menos S de tal modo que nos queda que el momento eléctrico va a ser P delta sobre omega por P' es decir que lo que sacamos de acá es que el momento eléctrico es proporcional a la potencia que cruza el entrehierro bueno y la potencia que cruza el entrehierro ya la habíamos visto era I2 al cuadrado por R2 sobre S esa era la P delta bueno teniendo en cuenta entonces siempre esta consideración de que son máquinas trifásicas podemos poner que poniendo en valores referidos o en valores propios nos queda cuánto vale el momento eléctrico y tenemos 3P' R2 más sobre S sobre omega y por I2 más al cuadrado por otra parte ya el I2 más habíamos sacado que era en el circuito si nos remontáramos al circuito equivalente tendríamos que I2 más entonces es 1 sobre el módulo ¿no es cierto? porque si bien la corriente I2 más estaba sobre el circuito ya desfasado ese ángulo alfa cero pero hablando de módulo es I1 sobre la Z I1 al cuadrado sobre la Z que era como parte resistiva tenía R1 y R2 más sobre S y como parte reactiva X y Phi de tal modo que I1 el módulo de I1 al cuadrado es eso que está ahí bueno de esa manera sacamos que el momento eléctrico poniendo I2 más reemplazando sustituyendo nos queda esa ecuación que yo le he puesto el numerito 1 y que es muy importante y hay que tenerla presente el momento eléctrico entonces tenemos que función de por una parte 3P' sobre W R2 más sobre S 1 al cuadrado sobre R1 más R2 más sobre S al cuadrado más X Phi al cuadrado en esa ecuación es fácil ver que si S es igual a 1 bueno el momento va a ser M va a ser el momento eléctrico va a ser el momento de arranque y va a ser una P delta de arranque sobre W eso fácil viendo lo que ya hemos venido hablando y si el resbalamiento fuese el nominal o sea si S igual a SN quiere decir que ojo no sé si está claro lo que es el resbalamiento nominal el resbalamiento hemos dicho de que hay un resbalamiento 1 y 0 el arranque y el sincronismo bueno el resbalamiento nominal es una una velocidad básicamente del rotor que tiene que ver con las solicitaciones nominales de la máquina o sea la máquina está prevista para que trabaje con una cierta velocidad que no es ninguna de las dos o sea no es ni S igual a 1 ni 0 sino es normalmente anda el S nominal anda entre el 2 y el 8% más o menos o sea es un valor próximo al sincronismo pero no es no es un valor obviamente no es el valor del sincronismo sincronismo es un valor inaccesible para el motor bueno lo cierto entonces que el momento nominal queda determinado por esa expresión también que es lo mismo que reemplazando y podemos decir que la potencia nominal de la máquina sobre la velocidad nominal de la máquina bueno hay que ver un poquito con detalle esas ecuaciones pero lo que se ha dicho es bastante sencillo de entender si uno analiza las ecuaciones bueno sigamos analizando entonces la ecuación o los elementos que hemos ido sacando del circuito equivalente la ecuación 1 que representa la variación del momento en función del resbalamiento me indica que va a haber un punto máximo del momento que va a tener que ver con la derivada de la ecuación del momento con el resbalamiento si yo digo cuando esa derivada sea 0 yo en el momento voy a decir que estoy en presencia de un máximo y para ese valor de máximo el momento eléctrico vamos a decir que tiene un valor que le vamos a llamar un momento crítico y vamos a hacer un resbalamiento que corresponda que va a ser un resbalamiento crítico bueno ese resbalamiento crítico si uno hace las ecuaciones de deriva y hace los cálculos va a ver que sale lo que está escrito ahí r2 más sobre raíz de r1 cuadrado más x phi cuadrado eso vuelvo a repetirlo está hecho con detalle no es nada complicado hecho con detalle en el apunte de Garaz ese doble signo bueno ya lo vamos a ver varias veces tiene que ver entonces con el servicio de motor y generador de la máquina este y bueno el cuánto valdría el momento crítico ese si yo en la ecuación uno hago que ese sea igual a sk voy a obtener una m que va a ser la mk va a ser el valor crítico el valor máximo del momento que puede dar la máquina y es resulta esa expresión que está escrita ahí o sea m crítico sale más o menos 3 medios del p' sobre omega y por 1 cuadrado sobre ese elemento que está ahí esa ecuación si está entonces marcada como 2 me está dando el módulo del valor máximo del momento en función del resbalamiento cuánto vale el máximo momento que puede dar la máquina bueno todo esto me está dando una idea de que yo pueda hacer una gráfica ¿verdad? donde yo diga cuál es el momento en función del resbalamiento entonces esa gráfica se la obtiene generalmente se la está en términos de por unidad donde se toma como referencia el momento crítico entonces se pone el momento eléctrico sobre el momento crítico es decir se divide la ecuación 1 que era la ecuación de m en función de S sobre el m crítico que es la 2 de ese modo haciéndose cociente se obtiene lo que sigue ahora bien como resultado entonces de lo planteado en la placa anterior nos queda esa ecuación que está arriba a la izquierda donde vemos que el momento eléctrico referido como base al momento crítico nos da esa expresión que puede ser resumida considerando cosa que es aceptable que R1 es despreciable que sucede digamos en la gran mayoría de las máquinas y nos permite llegar a una ecuación mucho más sencilla que es la que tan recuadrada que se conoce como la ecuación de Kloss y que nos dice que el momento eléctrico sobre el momento crítico es esa expresión que está ahí 2 sobre SK sobre S más S sobre SK esa ecuación representada en el plano momento en función de velocidad o de velocidad de resbalamiento está bueno es la que se presenta ahí tiene una forma asimétrica respecto del origen en donde tenemos la parte como motor de momentos positivos y la parte de generador con el momento negativo esta es digamos la radiografía del motor o del generador este tipo de gráficas o de curvas es lo que se conoce como la característica momento función de velocidad de un motor es parte de la folletería del motor y es algo que tiene que ver con el funcionamiento muy muy valioso desde el punto de vista de la información de cuáles son las funcionalidades de la máquina podemos considerar que hay una zona estable y una zona inestable claramente a partir del momento crítico digamos que los momentos comprendidos viéndola como motor entre S y SK es una zona que decimos que es una zona estable porque tiene derivada del momento respecto de S del regalamiento positiva y son velocidades relativamente cerca al sincronismo y se la puede representar por una recta entonces esa recta podría pasar por el otro es una recta que digamos podría pasar por el origen para velocidad para frecuencias próximas al sincronismo y que iría desde SK hasta menos SK y una recta por el origen todas esas zonas es lo que se considera zona estable para el motor desde 0 a SK y para el generador desde 0 a menos SK del mismo modo en el resto a partir de SK para valores superiores de revalamiento a SK tenemos una hipérbola una hipérbola alquilátera que sería fíjense en ambos casos haciendo la hipótesis en la ecuación de arriba nos queda o la ecuación de una hipérbola alquilátera o la ecuación de una recta por el origen suponiendo que en el segundo caso que S sea mayor que SK es una zona próxima al arranque porque vamos a tener valores digamos mayores que SK próximos a 1 en toda esa zona la pendiente es negativa y eso es lo que decimos que es la zona inestable de la máquina bueno entonces insisto en que esto es una gráfica importantísima de las características del momento de evolución de velocidad y sobre esta gráfica vamos a trabajar un montón en los problemas también es frecuente que esta gráfica se presente en vez de momento eléctrico en función de S se puede presentar un momento eléctrico en función de N o de Omega o sea de la velocidad según como se expresa en RPM generalmente en RPM se pone N y la curva queda acomodada a la vuelta bueno ya en la parte de problemas y de gráfica vamos a ir viendo como es esa característica bueno después de haber visto la característica de momento en función de velocidad en la placa anterior vamos a ver y bueno ya haber estudiado cierto de que que es lo que representa esa curva y de que depende el momento en función de velocidad vamos a estudiar un poquito algunas variantes o posibilidades que existen de esa característica de momento de evolución de velocidad y saquemos algunas conclusiones que son muy valiosas muy valiosas desde el punto de vista de la aplicación de los motores eléctricos fundamentalmente primero vamos a vamos a ver nos centremos centremos la atención en la curva natural que sería la curva que tiene un color gris dentro de la característica de M en función de S vemos que hay tres curvas hay una gris una celeste y una roja bueno pensemos fundamentalmente en la gris en la primera a esa le llamamos la curva natural y esa es la característica que tiene M en función de S de una máquina que tiene supongamos un rotor bobinado este si esa máquina como les decía antes ese es un dato muy valioso de la máquina si esa máquina nosotros la la hiciéramos trabajar con una carga cuya característica fuese la que está en negro que la describimos como MC que digamos puede ser de distintos tipos eso ya lo vamos a ver bien en su momento más adelante cuando vemos la variadora de velocidad pero lo cierto es que hay muchos tipos de carga supongamos que fuera una que tiene esa representación de cómo varía el momento de la carga en función de la velocidad fuera una línea casi recta pero casi constante entonces eso significaría que ese motor estaría trabajando con una velocidad nominal que sería la intersección de la característica gris la curva natural con la negra que le hemos dicho que es el momento de la carga y ese punto tendría una cierta velocidad de trabajo que sería la velocidad nominal de la máquina supongamos que ese es el punto NN ahora ¿qué pasa si nosotros en ese rotor tuviéramos la posibilidad de variar las resistencias del circuito rotórico? es decir que le pusiéramos un valor de una resistencia le intercaláramos en el circuito rotórico una resistencia R2 mayor que la o sea una auxiliar y después le pusiéramos otra que fuera mayor todavía y tendríamos la curva veríamos que la curva natural tiene esas dos representaciones de acuerdo y si fuciéramos más tendría más de acuerdo a los valores de R2 es decir la medida que si R2 vaya aumentando la curva natural va a ir sufriendo las deformaciones como se indican en la gráfica y eso ¿qué quiere decir? que es como si la empujásemos desde la derecha y se va hacia la izquierda y vemos que en la parte lo más importante que se observa es primero que el momento crítico no varía recordemos y vamos para atrás que el momento crítico no depende de ese y vemos que si varía el resbalamiento crítico habíamos puesto la expresión del cual era el resbalamiento porque directamente depende de R2 en la medida en que R2 sea mayor el resbalamiento crítico va a ser mayor entonces vamos a tener esas tres representaciones que se ven ahí y vamos a ver que los momentos de arranque varían eso también lo podemos ver fácilmente viendo las ecuaciones que hemos visto en la placa anterior el momento de arranque va a ir variando en la medida que yo tenga mayor resistencia R2 en el circuito rotórico entonces vemos que los valores para los cuales se presenta el momento crítico crece y así como el momento de arranque también crecen cuando la resistencia de R2 aumenta el módulo del valor crítico del momento de momento crítico no varía es constante y si varía la velocidad a la que trabaja la máquina es decir N1 es decir la NN es la velocidad nominal de la máquina pero con un valor de resistencia celeste tendríamos un N2 para el trabajo y con un valor mayor todavía que sería la curva roja tendríamos el valor N3 y esos valores N2 y N3 son excesivamente menores que NN es decir cuando la máquina esté trabajando sin la resistencia va a trabajar a velocidades mayores y cuando esté con la resistencia las velocidades van a ir bajando el hecho de que la velocidad sea menor quiere decir que la energía que se ha transmitido al rotor la energía cinética del rotor es menor eso quiere decir que la potencia mecánica del rotor es menor entonces vamos a ver que los rendimientos en las posiciones 2 y 3 digamos correspondiente a los puntos de velocidades 2 y 3 son sucesivamente menores que el de NN entonces vemos que los rendimientos bajan del mismo modo que baja la potencia mecánica porque baja la velocidad y como les digo cuando mayor sea la velocidad mayor energía cinética tiene mayor es la energía mecánica que se ha transmitido al eje y eso se puede ver fácilmente con la ecuación que figura ahí abajo a la derecha donde vemos que el momento eléctrico depende en relación inversa con el desvanamiento entonces vamos a ir viendo que el momento eléctrico que la máquina le transmite es el mismo pero la potencia mecánica ha bajado así como también ha bajado el denominador de esa expresión o sea al subir el S bien a partir de lo que hemos estado viendo en la placa anterior es mucho la información que se puede sacar y mucho lo que se puede decir entre otras cosas podemos ver qué es lo que pasa ojo esto tiene que ver exclusivamente con los rotores que tienen la posibilidad de intercalar resistencias externas a través de los anillos rosantes es decir son rotores bobinados es muy interesante ver la relación que existe en la potencia disipada en una en una máquina que tenga intercalado resistencia y en otra que no la tenga ahí es fácil ver las ecuaciones y se saca como una relación entre la resistencia natural de la máquina la propia y la resistencia este ampliada digamos la propia mala externa y se ve que las relaciones entre los resbalamientos es la misma ya sea en cualquier punto sea el resbalamiento nominal el resbalamiento crítico o un resbalamiento en general S siempre vamos a tener que ese cociente es directamente el cociente de las resistencias que haya totales ¿no es cierto? con la externa y sin la externa a partir de esas mismas expresiones se puede sacar también un cociente entre los rendimientos como varían los rendimientos conforme se tenga o no se tenga la resistencia externa intercalada vamos a ver con las ecuaciones que teniendo en cuenta que el rendimiento es la potencia mecánica sobre la potencia eléctrica o sea lo que tenemos sobre la carga y lo que toma la máquina y bueno a partir de las ecuaciones que hemos estado viendo en las placas anteriores podemos hacer esos cocientes y nos queda esa relación que es muy interesante también que los rendimientos decaen o varían en función de esa proporción las dos ecuaciones recuadradas son muy importantes desde el punto de vista de la aplicación y sobre todo para la resolución de problemas que vamos a ir haciendo bueno dentro de poco ya lo sugiero en particular a los ejemplos que están dentro de la guía que está subida en la página de la cátedra esos ejemplos que están señalados ahí abajo son ejemplos muy muy interesantes muy gráficos y que amplían por completo el panorama de todo lo que se ha venido viendo en la teoría el panorama